de que la batalla por las ideas es fundamental para la creación de una sociedad que busca alcanzar el desarrollo y con ello la prosperidad. En ese momento veíamos como ideas extremistas abrían pasos por distintas partes de la región, aprovechando el gusto del crédito de los sectores políticos tradicionales, quienes aportando al mercantilismo crearon un terreno fértil para la fabricación de miseria. Con variedad de intensidades se hicieron con el poder de sectores que prometían un paraíso terrenal, pero cuyas historias, como ya ha pasado siempre, resultaron en mayor desesperación, sufrimiento y éxodo migratorio. Un gran error que hemos cometido los sectores democráticos liberales es pensar que al igual que en los cuentos de hadas, existe un final feliz en el que todos viven felices para siempre. Como dice don Carlos Alberto, personalmente en ese libro que ya me leí hace mucho, los tigres no paren mariposas. Con la caída del mundo de Berlín y la desestipulación de la Unión Soviética, muchos postaron a que había llegado el llamado fin de la historia, pero fue todo lo contrario. Y quizás quien lo expresó de manera más elocuente fue el expresidente Donald Reagan, cuando dijo que la libertad nunca está a más de una generación de extinguirse. No se ha pasado a nuestros hijos por vía sanguínea y hay que pelearla día a día para preservarla. Ningún país está vacunado contra el extremismo. Ignorar esto es la receta para una catástrofe que deja mucho preguntándose cómo llegamos aquí. Corresponde entonces a los representantes de la política seria, con visión y convicción, el hacer frente a la amenaza desde el inicio para no permitir que florezca. La política no puede ser un juego de élites y del estatus quo, tal llamada a ser la más fiel representante de la expresión ciudadana. Quienes han entendido eso son los que no sólo han podido sobrevivir a la ola antipolítica que azota gran parte del mundo, sino que por el contrario, contra todo cronóstico, han salido fortalecidos sin recurrir a la demagogia populista.